¿Qué dirías si te dijera que existen superhéroes caminando entre nosotros? Tal vez al escucharlo te suene bastante alocado. Pero seguramente luego de conocer a las cinco personas... ...cambias completamente de opinión. Estos son cinco superhumanos que existen en la vida real. Spider-Man de la India Jyoti Rash es un joven de la India que escala como el mismísimo Spider-Man. Jyoti aprendió esta técnica observando con atención los movimientos de los monos... ...y ahora es llamado el increíble hombre mono. Para este hombre escalar es muy sencillo. Y lo más increíble de todo es que lo hace sin ayuda de ningún arnés o sistema de protección. Lo que hace esta actividad aún más riesgosa. Con ayuda solo de unos zapatos especiales para escalar y un poco de tiza en sus manos... ...Jyoti escala enormes montañas y edificios frente a la mirada atónita de decenas de turistas... ...que día a día se dan cita para presenciar los actos del que también es llamado Spider-Man de la India. Hombre de Acero Amandip Singh es un hombre de la India que posee un superpoder... ...que sin duda muchos quisiéramos... ...pues no solo es capaz de arrastrar autos llenos de gente solo con su cuerpo... ...sino también de levantar personas adultas con sus dientes... ...y permitir que enormes autos le pasen por encima... ...sin presentar ni un solo rasguño. Y aunque esto suene casi imposible... ...Amandip Singh afirma que no siente ningún dolor... ...por lo que es internacionalmente conocido como el Hombre de Acero. Y su sueño es formar parte del libro de récord Guinness... ...como el Hombre más fuerte del mundo. Algo que no dudamos que logre muy pronto con tremendo poder. El Niño Magnético El croata Iván Stolkovic saltó a la fama en 2011... ...luego de que sus familiares afirmaran que el pequeño podría traer metales con su cuerpo... ...por lo que se ganó el apodo como El Niño Magnético. Sin embargo, hay muchos científicos que afirman que esto es una mentira... ...y que en realidad el truco está en su peso y su piel. Es decir, que en realidad su piel es muy pegajosa y debido a su gran volumen... ...le es fácil acomodarse los objetos. Algo que el croata niega rotundamente... ...aunque tampoco quiere someterse a una prueba. ¿Realidad o charlatanería? Tú lo decides. Pero espera. Al parecer este no es el único niño que parece tener dicho poder o habilidad. Pues existe otro niño de nombre, Hermann Delic... ...que también le dio vuelta al mundo como el caso más reciente de magnetismo humano. Cabe destacar que los doctores aseguran que el pequeño no sufre de ninguna enfermedad... ...y cuenta con un estado de salud envidiable. Superman Este tipo claramente no se ve como Superman... ...ni tiene los lentes que Clark Kent usa... ...pero sí comparte algo con este superhéroe. Un hombre estaba teniendo una sesión de fotos con una modelo... ...cuando de repente un joven con capucha aparece en la escena. Al principio todo pareció normal... ...pero de repente el joven trata de controlar un brillo azul que le salen de sus manos... ...y continúa caminando hasta que se da cuenta que la gente lo está observando. En ese momento el camarógrafo lo empieza a seguir... ...pero increíblemente pierde misteriosamente su rastreo... ...en frente de un camión. Como podrás imaginar hasta el momento no se sabe nada de este misterioso chico. Y mientras algunos afirman que esto se debe a que oculta su personalidad... ...al igual que los superhéroes... ...también son muchos los que dicen que seguramente se trata de un montaje. Niño gato Aunque el título de niño gato te haga pensar en un pequeño con mucho pelo... ...Nong-Yo Hui... ...se ganó este apodo tras descubrir que es capaz de ver en la oscuridad... ...tal y como lo oyes. Los ojos de este pequeño emiten un azul brillante cuando no hay luz... ...mismo que le permite ver en total oscuridad. Todo comenzó cuando los padres de este niño originario de China... ...se dieron cuenta que al apagar la luz... ...los ojos de su hijo brillaban como si fueran linternas. Los médicos del centro de salud concluyeron que sus ojos son extraordinariamente sensibles a la luz... ...por una condición genética que lo ha dejado con menos pigmento protector. Sin embargo, esto no representa ningún peligro para Nong. Incluso los médicos han dicho que cuando el pequeño sea adulto... ...sus ojos dejarán de brillar. ¿Y tú? ¿Conoces a otro superhumano que debería estar en esta lista? Déjanos tu respuesta en los comentarios, dinos cuál de estas personas te impresionó más... ...y no olvides compartir este video con todos tus amigos. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.